Bien, muy bien, con el nuevo entrador bastante bien. No, él quiere seguir en la línea que teníamos que era buena, meter algún concepto suyo propio y nosotros, cuanto antes, intentar cogerlo para competir mejor. El tema es la presión, que presionemos más arriba, que estemos más juntos, pero bueno, es poquito, son detalles que son suyos, que son de su manera de trabajar y nosotros los aceptamos y los cogemos para cuanto antes los podamos aplicar mejor. ¿La salida de línea? Sí, fue sorprendente, pero bueno, nosotros no vamos a hacer nada mal, nosotros tenemos que seguir con lo nuestro, que es entrenar, jugar e intentar ganar todos los partidos que podamos. No es lo que se dio, yo creo que el equipo estuvo bastante bien, estuvimos muy juntos, tuvimos alguna que otra oportunidad en la primera parte, luego en la segunda parte nos vino el gol, nos puso todo de cara y hay cosas que no podemos controlar, la expulsión que no creo que sea expulsión, pero bueno, aguantamos todo lo que pusimos, tuvimos mala suerte, hay un resbalón en el área y no podemos salir a la pelota, y fue un cúmulo de cosas, tanto mala suerte como una decisión del árbitro que yo creo que nos perjudicó. Sí, como siempre he dicho, no hay partido fácil, todos los domingos siempre nos ponemos y decimos quién viene ahora y siempre es partido difícil, entonces lo cogemos con muchas ganas, con ganas de que sea el sábado ya para poder llevarnos los tres puntos. Sabemos que va a ser complicado, como siempre, pero bueno, nosotros con estas armas, con nuestro saber hacer, que es bastante, vamos a ir a por todas. Estamos para lo que nos diga el entrenador, si sea lo que sea, se dio así y bueno, no quedaba otra que hacerlo. Es unas bajas importantes, pero yo creo que tenemos jugadores bastante también capacitados para poder suplir esas bajas. Es como todo, siempre es pensar en este día, no pensar ni más allá ni lo que ha pasado. O sea, nosotros nos ponemos el sábado como un día más, que tenemos que hacerlo y sacarlo para adelante y una vez que haya pasado el partido ese ya a pensar en el siguiente nada más. Jugar fuera siempre es más complicado, porque aquí estamos con nuestra gente, los que nos dan el apoyo y demás, pero bueno, es lo que ha tocado, toca así y no queda otra. O sea, son dos partidos fuera, bastante complicados, pero como te digo, primero pensar en este, que es el más importante que tenemos a día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!